Hola que tal como están bienvenidos a Fútbol Total hablamos de Fabián Bustos se refirió a su futuro también los horarios de lo que serán las semifinales en la Liga Pro y una E-Emery destituido del Arsenal. Arrancamos con ecuatorianos en el exterior vámonos hasta México donde se están jugando los cuartos de final el Monterrey recibió al Santos Laguna victoria para los rayados 5 goles a 2 esto fue sorpresivo porque el Santos Laguna había terminado primero y Monterrey octavo bueno Monterrey se impuso y ganó 5 goles a 2. Eric Castillo fue titular en el Santos jugó los 90 minutos y pudo conseguir un gol al minuto 48 será difícil la misión en la revancha para el equipo comandado por Guillermo Almada en otro partido Tigres derrotó en condición de visitante 2 goles a 1 al América Renato Ibarra fue titular y jugó los 90 minutos en el América mientras que en Tigres en Herbalencia fue titular y estuvo presente hasta el minuto 61. Tigres toma ventaja en los cuartos de final en la Liga Mexicana donde militan varios ecuatorianos. Metámonos en la Liga Pro vamos a hablar de las semifinales que se vienen este fin de semana arrancan el día sábado 7 de la noche en el estadio Gonzalo Pozo Repalda Sociedad Deportiva Aucas recibe a Liga Deportiva Universitaria precio de las localidades general 15 dólares tribuna 25 dólares y el palco 35 dólares probables formaciones que puede presentar Gabriel Schurer Fernández en el arco línea de 4 con Anangono Bedoya Romero y Gracia un solo volante central Mosquera y 4 volantes más adelantados Cuero Burcio Figueroa y Alvarado para dejar a Edson Montaño como único hombre en punta. La probable formación del equipo de Pablo Repeto, Gavarini en el arco línea de 4 con Valencia Guerra, Paco Rodríguez Ayala, dos volantes centrales Orejuela Vega, tres ofensivos Quintero Johan y Anderson Julio para dejar en punta a Cristian Martínez Borja. Cabe destacar que en esta semifinal la ventaja deportiva es para Liga Deportiva Universitaria. Por otro lado, 3 y media de la tarde en el Estadio Jocay de Manta, el Delfín recibe al Macara de Ambato. Precio de las localidades general 3 dólares, tribuna 10 dólares y palco 40 dólares. Probable alineación de el Delfín, Ortiz en el arco línea de 4 con Perlaza, Riveros, Cangá y Nazareno. Cuatro volantes, Burbano, Piñatares, Novoa y López, Ordóñez y Garcés como hombres en punta. Probable alineación del equipo de Paul Vélez, Burray en el arco línea de 4 con Gómez, Manchot, Corozo y Quiñones. Risotto Arce en el medio campo, tres volantes más adelantados, Corozo, Feró y Champán para dejar a Michael Estrada como único hombre en punta. Estas pueden ser las formaciones. Cabe destacar que en este partido la ventaja deportiva es para el Macara de Ambato. Se vienen las primeras semifinales de la Liga Pro edición 2019. Vamos con otro tema. El día de ayer, después del partido entre Meleg y Macara, Ismael Rescalvo y Nassib Neme dieron fuertes declaraciones refiriéndose al tema arbitral puntualmente este partido y también al manejo del fútbol ecuatoriano. Me gustaría que escuchemos una parte de la rueda de prensa de Ismael Rescalvo y declaraciones de Nassib Neme. Para terminar, también quiero hacer una puntualización con mucho respeto desde la reflexión, nunca desde la calentura ni situaciones porque hemos tenido tiempo para poder reflexionar. Y siento que, y lo tengo que decir porque han habido argumentos para decirlo, el equipo Emelec ha tenido una persecución durante los últimos meses muy importante, donde han querido dejarnos fuera de los ocho, no lo han conseguido, porque creo que el fútbol ha estado por encima de todas esas cosas. Y siento que llevo un año y medio en Ecuador viviendo, soy feliz en Ecuador, mi familia también, le tengo un especial cariño a este país, y siento que se está manchando el fútbol ecuatoriano. Espero que quien tenga que tomar decisiones al respecto lo haga con mucha determinación, porque no podemos permitir que suceda esto. El fútbol es tan bonito y es tan grande que hoy se ha visto que nos han dejado fuera, no nos han dejado continuar. Gracias, señor presidente. Claramente el reclamo sobre todo de Nassib Nehme tiene un fondo muy importante, no va solo contra quien dirigió este partido, sino contra todo el gremio arbitral y además un poco más allá, a quienes manejan hoy el fútbol ecuatoriano, es decir, los dirigentes de la Liga Pro y los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Realmente no me alineo con las declaraciones de Nassib Nehme, creo que está equivocado y hasta me parece que es sumamente demostrable. ¿Por qué? Si revisamos los partidos en los playoffs, hay que decir que a Barcelona le perjudicaron, al equipo más popular del país le perjudicaron, minuto 84 le pega una pelota en la mano a Anthony Bedoya, era penal que cambiaba la historia del partido seguramente. A Liga Deportiva Universitaria también le perjudicaron, el tema es que Liga después sí pudo revertir la llave, pero en el primer tiempo a la altura del minuto 30-35 le anula un gol completamente válido a José Quintero por una supuesta mano, la cual no existe. Hablamos de Liga, el equipo más ganador en el fútbol ecuatoriano. Y después a Club Sport MLEG le pitan un penal raro, ¿por qué raro y discutible? Porque, y hay que ser lo más sensato posible, hay una mano de Vega sobre el hombro de Estrada. Después hay que juzgar si es suficiente para pitar penal, que ahí quizás todos vamos a coincidir que no, pero la mano es recontravisible. Le pitan el penal a Macará, queda fuera el Club Sport MLEG. De los cinco grandes que tiene el fútbol ecuatoriano, cuatro estuvieron jugando estos play-offs. A tres le perjudicaron, Barcelona, MLEG y Liga. Entonces, Neme está tratando de decir que el Delfín, que Católica, que Macará y que Aucas está manejando el fútbol ecuatoriano. Y me parece que ahí es donde se equivoca. Porque el verdadero problema son nuestros árbitros, lamentablemente. Son quienes están fallando, quienes no están a la altura de la competición. Y para esto, y como lo dije hace un par de videos, sería un error centrarse en si fue o no fue penal, fue mano o fue gol, porque es un debate chiquito y que seguramente no va a solucionar nada. Acá es momento en serio de pensar. Primero en capacitación para los árbitros. Si es posible, mándenlos a Europa, donde están los mejores árbitros, que tengan un buen curso y después regresen y lo puedan plasmar en cada una de sus presentaciones. Y segundo, el VAR es absolutamente necesario. Hay que tener en cuenta algo. 91% de acierto tiene el VAR cada vez que interviene. Es decir, que de cada 10 jugadas que van al VAR, 9 se resuelven bien. Y solo unas se equivocan porque hay que entender que de todas formas son personas quienes deciden y en algún momento van a fallar. Pero 9 de 10 es un número altísimo. Tranquilamente, con ese porcentaje, quizás los playoffs cambiaban absolutamente. Y en eso es donde se debe centrar hoy el fútbol ecuatoriano es en darle transparencia. Si queremos ser una liga élite, bueno, traigan el VAR porque es absolutamente necesario y capaciten mejor a los árbitros. Y para terminar esta parte del fútbol ecuatoriano, en conversaciones con De Primera en Radio Caravana, Fabián Bustos habló de su futuro en el equipo mantense. El presidente me acercó una oferta de renovación. La voy a tomar a menos que aparezca la oferta de algún otro equipo grande. El presidente sabe de mi decisión. El teléfono está prendido. Hay que recalcar que Fabián Bustos estuvo en la agenda de Barcelona, eso sí, con la anterior dirigencia, no con la de Alejandro Alfado Moreno. Y fue una posibilidad, en realidad, que manejo Barcelona podría ser el destino de Fabián Bustos. También no hay que olvidarse que lo más seguro es que Liga Deportiva Universitaria cambie de técnico una vez que se le termine el contrato al uruguayo Pablo Repeto. Así que también podría ser una alternativa. Incluso se habla de que hay un gusto de algunos dirigentes de Liga por Fabián Bustos. Veremos dónde dirige un entrenador que, la verdad, sus últimos años en Delfín ha hecho que por lo menos se gane la chance de dirigir a un equipo grande. Veremos a dónde va Fabián Bustos la próxima temporada. Para cerrar, vamos con el fútbol internacional. De manera oficial, Unai Emery fue destituido del Arsenal después de encadenar siete derrotas consecutivas. Por ahora, el sueco Freddy Lumberg será quien se haga cargo del equipo de manera interina, con la posibilidad de que se quede hasta final de temporada. Para cerrar, los partidos más importantes de este fin de semana en la Bundesliga, el Bayern Múnich se mide al Bayern Leverkusen en 12 y media. Y el domingo, tres de la tarde, el Atlético de Madrid se mide al Barcelona. Hasta aquí este video. Si te gustó, dale me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. No olviden suscribirse. Esto es Fútbol Total. Gracias y hasta la próxima.